Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Antes de compartir esta biografía, los invito a suscribirse al canal y ver más videos para que apoyen nuestro contenido. Hoy compartiremos la biografía de los santos Luis Versiglia y Calixto Caravario, asesinados por comunistas en China y por defender la dignidad de tres jovencitas. Luis Versiglia nació en Oliva Gessi, Pavia, el 5 de junio de 1873 y murió en Lingchou, China, el 25 de febrero de 1930. El 16 de septiembre de 1885, llegó a Turín para estudiar con los salesianos de Don Bosco con la intención de ingresar en la universidad y ser veterinario. Permanece junto a Don Bosco por dos años y medio, se confiesa con él frecuentemente, además tiene el honor de leerle un discurso de felicitación el día de su último onomástico. Pocos días después de la muerte de Juan Bosco, Luis asiste en la Basílica de María Auxiliador a la imposición del crucifijo a los siete salesianos que partían a las misiones el 11 de marzo de 1888. Es aquí cuando decide convertirse en salesiano para ser misionero en un futuro. El 21 de diciembre de 1895 recibe la ordenación sacerdotal. Don Miguel Rúa lo nombró maestro de novicios de Gensano cerca de Roma. Las misiones En 1905 estudia idiomas para ser misionero. El 19 de enero de 1906 sale de Italia en la primera expedición de misioneros salesianos a China, capitaneada por él. El obispo de Macao los acoge calurosamente y los pone al frente de un orfanato que albergará un máximo de 55 muchachos. En 1910 estalla una revolución que provoca la imposición de una dictadura anticlerical en Portugal y sus territorios de ultramar. Las autoridades de Macao no comprenden por qué deben expulsar a los salesianos, pero el 29 de noviembre llega la orden de expulsión y los salesianos se trasladan a Hong Kong. En 1920 el territorio misionero salesiano es elevado a vicariato apostólico, por lo que Luis Bersiglia es nombrado obispo el 9 de enero de 1921. En 1922 Monseñor Bersiglia hace una visita a Italia donde Calixto Caravario se ofrece para ayudarle en su labor misionera en China. Calixto nació en Cuorne, cerca de Turín, el 8 de junio de 1903. Fue alumno del oratorio de Valdoco y todavía se encontraba en periodo de formación inicial, cuando en 1924 marchó a China como misionero salesiano. Ordenado de sacerdote en 1929 por Monseñor Luis Bersiglia, se destinó al vicariato de Xiu Xiu. En el verano de 1926 empiezan las quejas en contra del cristianismo y los extranjeros en Xiu Xiu. El 13 de diciembre de 1927 las protestas se radicalizan con el incendio de todas las iglesias y misiones de Xiu Xiu. El 24 de febrero de 1930 Monseñor Luis Bersiglia viaja hacia Linshou con el padre Calixto Caravario y tres alumnas de las salesianas para colaborar en la misión salesiana de dicho pueblo. Al día siguiente durante el viaje son apresados por unos piratas que exigen el pago de un peaje. El padre Caravario y Monseñor Bersiglia intentan proteger a las jóvenes que viajan con ellos para que los piratas no se aprovechen de ellas. Los piratas fusilan en Lau Tau Sui a los dos salesianos y capturan a las chicas. Los restos mortales de Monseñor Bersiglia y los del padre Caravario fueron repatriados a Italia. La autenticidad de su martirio fue reconocida por la Congregación de Causas de los Santos el 13 de noviembre de 1976 y Pablo VI emitió el decreto que lo confirma. Fueron beatificados el 15 de mayo de 1983 por el papa Juan Pablo II y canonizados por él el día 1 de octubre del año 2000 junto con otros 199 mártires en China. Los protomártires salesianos junto a los otros mártires del grupo constituyen la expresión del servicio misionero universal de la iglesia. Su martirio está unido al de cristianos chinos y extranjeros, seglares y sacerdotes, hombres y mujeres de todas las edades, que son signos de la fe para el pueblo cristiano. Amén. Queridos hermanos, el testimonio de estos santos Luis Bersiglia y Calixto Caravario es un testimonio de fe, verdad y amor, que nos invita a cambiar de vida, mantenernos firmes en la fe y anunciar el evangelio a todos nuestros hermanos. Los invito a suscribirse al canal, ver más videos para que apoyen nuestro contenido y recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.